Cuidado con las dietas que prometen bajar de peso rápidamente. Las dietas que son peligrosas las dietas no son anodinas. Sin embargo, no todos los métodos son equivalentes. Algunas provocan ciertas carencias, problemas renales o incluso trastornos psicológicos. Sin hablar del efecto yo-yo que pueden acarrear en una espiral de calcular continuamente el peso. Perder peso en poco tiempo y sin mucho esfuerzo. Dieta peligrosa, no es equilibrada y solo se consume un tipo de alimentos. La ingesta de calorías es menor a 1200 calorías diarias. Promete una reducción de peso sin cambios de la alimentación a largo plazo. Promete un gran cambio de peso en poco tiempo, por ejemplo 3 kg en 3 días. Garantiza el éxito. Además, puede crear la idea de que una persona es libre de maltratar su hígado tanto como quiera ya que, posteriormente, existe la posibilidad de repararlo rápidamente a través de una rutina alimentaria concreta. Cuestión que puede resultar sumamente peligrosa para la salud. La falta de información nutricional y la accesibilidad a este tipo de dietas milagro, supone un gran motivo de preocupación. El metabolismo basal va en función de la edad, peso y talla de cada individuo, por ello es aconsejable ponerse en manos de un especialista para llevar a cabo una pérdida de peso correcta, siguiendo unos buenos hábitos de alimentación, aportando así los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y olvidarse de este tipo de dietas que solo nos traerán efectos negativos a corto o a largo plazo. Existen varios riesgos asociados al seguimiento de este tipo de rutinas alimentarias supuestamente desintoxicantes. Se tiende a asegurar que con estas dietas resulta posible perder hasta 5 kilos en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, desde el mismo momento en el que volvemos a comer de una manera más o menos organizada, todo lo que se ha perdido se recupera rápidamente. Deshidratación No pocas de las dietas milagro basan su efectividad en la pérdida de líquidos, creando la sensación de que se pierde mucho volumen y peso. Sin embargo ello supone un riesgo evidente de deshidratación. Hay que tener en cuenta que uno de los principales componentes de la sangre es el agua, por lo que una importante pérdida de este elemento hará que se espese y que, como consecuencia, aumente el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y renales. Asimismo, puede originar una bajada de tensión arterial y problemas en la regulación de la temperatura corporal. No olvidemos que el ejercicio es esencial a la vez que seguimos un régimen de alimentación, y es que no hacerlo puede traer consigo algún que otro problema corporal. Perderemos masa muscular sin control y conseguiremos estar delgados pero con todas las partes de nuestro cuerpo sin el tono muscular adecuado. No solamente adelgazar significa estar delgado, sino también sano. Este tipo de dietas ocasionan un adelgazamiento exagerado en un periodo de tiempo muy corto, de la pérdida de masa muscular y agua. Posteriormente, al término de la dieta, originan el efecto rebote y un círculo vicioso con repetidos intentos fallidos que a la larga dañan al organismo, como complicaciones en el sistema gastrointestinal, en el aparto excretor, e incluso en el cardiovascular. Mantener una dieta alimenticia y practicar deporte al mismo tiempo es la mejor solución.